Que emergencia se convierte en habilitación de atención para pacientes con sospecha de COVID o para pacientes de hospitalización de COVID y la emergencia que nosotros teníamos funcionando pasó al área de consulta externa. Este motivo lo hicimos para aumentar nuestra capacidad resolutiva para pacientes COVID y evitar menor contacto hacia los demás pisos que nosotros tenemos acá dentro de los pacientes. El área de consulta externa está adaptada para brindarnos los servicios de emergencia. Emergencia abarca las atenciones que serían veinticuatro horas los siete días de la semana. No está desprovista, es muy importante que la ciudadanía sepa que el área de emergencia atiende ininterrumpidamente. Nuestro personal, nuestro contingente como emergencia sanitaria está dispuesto, está trabajando normalmente.